Salpito ¿Cuándo has estado en Nueva York? Cuatro meses, quizás un poco más ¿Cuál es tu nombre? Soy Valeria Estamos en Nueva York, vamos a hablar en inglés Silencio, voy a hacer unas canciones Sing with me, por favor Si no estás haciendo nada mañana, ¿Quieres tomar una bebida? Tengo un hermano Vale Andate de mi casa No, no me voy Te lo estoy pidiendo por favor ¿Tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Qué? 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 Mira, mira que has te lo plato para venir ¡Horra! ¿Y la empresa que te puede ir a su? No, no! No, no, no Don't be sad Yes ¡Suscríbete al canal!